Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Así que sin más preámbulos, iniciemos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número 2, segunda balota es la número 2, tercera balota corresponde al número 3, cuarta balota es la número 2, de la serie 081, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 2232 de la serie 081. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número 2, segunda balota es la número 2, tercera balota es la número 9, cuarta balota corresponde al número 2, corresponde al número 7, de la serie 161, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 2297 de la serie 161. Continuamos con nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número 5, segunda balota es la número 0, tercera balota corresponde al número 4, cuarta balota es la número 4, cuarta balota es la número 1, de la serie 051, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 5041 de la serie 051. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número 9, segunda balota es la número 5, tercera balota es la número 9, cuarta balota corresponde al número 8, de la serie 221, nuestro premio mayor para la noche de hoy miércoles 30 de marzo del año 2022, corresponde al número 9598 de la serie 221. Gracias. 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 Gracias.